Me he puesto los pantalones porque se me está manteniendo Ahora tengo los ejes y los colitos La verdad, ¿sabes? No es que se va a poder abrir nada porque tengo otros pasos en el trabajo Pero bueno, la verdad, uno no está para gastarse esa broma hoy día porque me estima que van a por uno corriendo o para darse con tostería Vamos a echarle un poquito de sal a esto, ¿sabes? Porque no se lo hemos hecho Ahí, y ahí, directamente Para sacar los huevos, ¿sabes? Lo mismo que para meter Lo mismo que para meter Dicen que hay que sacar los huevos Porque todo que entra sale Señores, como entre los huevos No salen así por las buenas, ¿eh? No salen por las buenas Venga, por su huevo La verdad Hay a veces que en esta vida Hay cosas que yo no puedo comprender Porque yo veo que están castigando a personas Están castigando a personas Por cosas que yo no castigaría si fueran honrados, claro Pero si no son honrados, si Si se fueran honrados, de verdad Yo no castigaría por estas cosas Bueno, y usted señores Es el alcalde de una ciudad Un alcalde de una ciudad Alcalde de la ciudad de Cali, por ejemplo Es una ciudad pequeña Por eso le llamaban la tapita de plata Es muy bonita, pero es así Usted Lo tiene directamente y está ahí, ¿no? En Cali Directamente Bueno pues, señores Yo particularmente Le voy a quitar de aquí el aceite porque quiero mucho Yo particularmente, señores Estoy en Cali Y estoy de director de Cali Bueno pues Estoy de director de Cali De alcalde de Cali, perdón Estoy de alcalde de Cali Y resulta que tengo que arreglar el ayuntamiento de Cali Si me ha costado 10 millones de euros O me cuesta 3 millones de euros Pillo el presupuesto a 4 o 5 empresas ¿Eh? Y se las doy igualmente a las que más barato me salgan Ahora que más barato me salgan Con los mismos materiales buenos que solamente el cocina Entonces Esa empresa Resulta que aquí te regalan un jamón de caú Porque la da la gana Porque Se ha creído que la has cogido tú por tu cara bonita ¿No? La has cogido porque realmente Tú eres honrado Y la has cogido Porque Te sale Más barata que las demás Y eres una persona honrada Y te manda el jamón de caú Como otro lo manda a tu casa ¿Eh? Bueno Automáticamente a ese alcalde Señores Le sacan un expediente Por cohecho Le sacan un expediente Un expediente Porque Ha recibido un jamón de caú De esa empresa Para él Lo que es lógico Siempre y cuando Te vuelvo a repetir Sea honrado Si no Sacamos ya la verdurita Que ya está colchadita señores La Ya está salteada Y la ponemos aquí directamente Señores Eso Para mi forma de pensar Para mi forma de pensar No es un abuso Ni mucho menos Señores No es ningún abuso Hombre Un abuso es que aquí tenés medio millón de euros O un millón de euros O un millón de euros Por haberle sacado esa empresa delante Porque igualmente Si tenés medio millón de euros O un millón de euros No es por el simple hecho ya De 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 que De que haya De que sea muy bueno Y que No se beneficia mucho En hacer En hacer eso No cabe la menor duda Eso ya No es así Entonces Así sí se puede Se puede Optar directamente Por decir Estos son unos golfos y unos sinvergüezes No cabe la menor duda Pero Por otro Yo he dicho No tienen porqué La verdad Es que no tienen porqué O sea Con el punto de vista Eso es así Señores Vamos a cubrir aquí también Directamente Las espinacas Les cubran ahí directamente un ratito Y ahora automáticamente señores Me voy a poner con ustedes Me voy a poner con ustedes Porque esto lo tenemos ya En un santiamén Ahora metemos esto Directamente Porque ya tenemos casi casi Las patatitas Ya Vamos a probarlo A ver como Ha salido el caldo Porque esto ya tiene que estar Que esté pincona Tiene que estar que esté pincona Esto no está bueno No está bueno señores Esto lo que es un pecado Es que ustedes no lo prueben Eso sí es un pecado señores Que ustedes no lo prueben Porque esto está Para No para chuparse los dedos señores No Para relamerse los labios señores Algo es sacra Sacamos los huevecitos señores Lo vamos a poner aquí Que se vayan enfriando Ahora se lo voy a dar a probar a mi mujer Que en cuanto se lo haya probado Va a decir Ay madre mía Con esto aquí Con esto aquí Porque le puedo repetir señores Si lo hacen Llámeme Pero hagan exactamente igual Exactamente igual Llámeme Si no les gusta Voy yo y se lo hago a su casa Gratis Señores Gratis totalmente Voy y se lo hago a su casa Gratis Si no les gusta Si lo hacen exactamente igual Que yo les sigo los pasos eh Ustedes pueden seguir los pasos Despacito En el video Como yo lo he hecho Admiten un poquito más de sal Se los vamos a echar Ahí directamente Y luego ya Le metemos el bacalao Y le metemos Los langostinitos señores Con un poquito de verdura De esta salteada Por alrededor del plato Y se come usted señores Y se come usted Lo que no está escrito Lo que no está escrito Dentro de 5 minutitos Todo va a tardar señores O 10 Me pongo con ustedes otra vez Para sacarles El platito de presentación Que me van a ver ustedes Es meter directamente El bacalao y los langostinos Muchas gracias Hasta ahora